Con palabras de aliento e ilusión, los trabajadores de la unidad de servicios del hospital militar llegan a territorios alejados y en varias zonas del país, por medio del programa de atención descentralizado del paciente amputado PATWA, el cual viaja con un carro-taller que lleva valoración médica y la fabricación de prótesis a diferentes usuarios. La esperanza es lo último que se debe perder y es por eso que este grupo de profesionales se encarga de hacer que aquellos que en algún momento lo dieron todo por nuestro país hoy sigan caminando hacia el cambio que esperan para Colombia. El balance de todo este proceso que hemos sufrido de guerra, pues es traumático y dramático. Son muchas vidas afectadas, muchos futuros truncados o modificados. No es fácil. En la época en que había tanto amputado recibíamos a veces 5 o 7 pacientes amputados a la semana, a cualquier hora. Este servicio atiende el proceso desde la toma de decisiones respecto a la indicación de la amputación de una extremidad hasta la rehabilitación con prótesis. Se hacen brigadas en sitios donde existe una infraestructura que permita hacer atención médica en los dispensarios de los batallones o con aliados que tienen talleres de protetización del proveedor que esté en el momento con nosotros. Se va un fisiatra, la fisioterapeuta, un equipo logístico al sitio donde llegan los pacientes en diferentes regiones del país. Son varios los profesionales que a diario entregan más que su tiempo para poder cumplir con la misión final, devolverle a quienes ven todo perdido un nuevo aire de vida para caminar. Música 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 Gracias por ver el video.